¡Sanquielo! ¡Aquí estamos! ¡Sí! ¡Oblo, coño, hombre! ¡Este es el patio, Figue! ¡Eso sí! ¡Y esto es el solo paloza, Santiago! ¡Hey! Doce y media aquí en Chile, listos, preparados. Estamos aquí ya saliendo del hotel, preparados para irnos a Laban, que nos va a llevar al Parque Figgins. Todavía no lo puedo creer, además creo que lo voy a compartir con gente de toda Latinoamérica. Estoy muy, muy, muy feliz, muy emocionada y definitivamente muchas gracias a Radionica, de las Días Originals, por hacer este sueño feliz. ¿Ya? Por si me quieren mandar un WhatsApp y todo eso. Así que nos vamos. ¡Chao! Mi cuerpo ya se muerto, no puede ver su arduo. La sangre en el puerto ruge como luz, un arco. Las llamas del amor ya no me llaman. Incendia en mi voz, florecié en el barro. Incendia en mi voz, florecié en el barro. Florecié en el barro. Me recogí los pedazos de los cuerpos en flor. Y mi polvo hablará más que mi sangre. Y mi polvo hablará más que mi carne. Incendia en mi voz, florecié en el barro. Incendia en mi voz, florecié en el barro. Flores y en el marrón Flores y en el Flores y en el marrón Este festival es espectacular la organización, la calidez de la gente los chilenos son muy amables, muy queridos y los escenarios impecables muy muy chévere, ayer fue Bjork que cerró el primer día y sencillamente alucinante con una puesta en escena el vestuario, los coristas la escenografía, las pantallas Arctic Monkeys también unos ingleses que a pesar de su edad pues también han podido hacer un muy buen recorrido y lo demostraron aquí en Lollapalooza y bueno pues esperemos a ver cómo va a ser la presentación de Foo Fighters de Dave Grohl ya tengo amigos en Argentina, en México en Perú, en Ecuador entonces eso también ha sido muy muy bonito la interacción, el intercambio cultural me parece que la música hace eso crea vínculos entre diferentes culturas y pues se quedan en el corazón muchísimas gracias de nuevo por hacer este sueño realidad radiónica y a días orígenes gracias 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 gracias